...a certificar con crudeza esa desafección hacia los dos grandes partidos, el socialista y el popular. Y esos partidos en estas elecciones han chocado con la realidad. Los resultados han mostrado como muchos de sus votantes les han abandonado para quedarse en casa o para votar a otras opciones. Y ya no son encuestas ni percepciones subjetivas, son las frías cifras de los resultados las que nos demuestran que en los dos partidos que ha gobernado España desde la Constitución, juntos no han llegado a sumar la mitad de los sufragios emitidos. Y que ha llegado, yo creo, la hora de la verdad, de la reflexión y de las decisiones. Y va a salir más fortalecido de esta crisis el partido que sea más valiente a la hora de reconocer la realidad y de plantarle cara. Porque es cierto que gobernar desgasta, pero la desafección de los ciudadanos no se debe solo a eso. Yo creo que los muchos casos de corrupción, un sistema electoral que no facilita que los ciudadanos controlen a los elegidos, la falta de democracia interna en los partidos y una resistencia a dar públicamente los debates ideológicos, son otras razones que pueden explicar el batacazo que los dos grandes partidos se han pegado en estas elecciones. Yo creo que hay que reaccionar y cuanto antes mejor.